muy buenos días amigos y amigas que tal como están yo soy william y bienvenidos a otro vídeo de mi canal y bien continuando con los lugares que conocer aquí en doha hemos venido ahora a otro lugar a un lugar donde hay varios lugares por conocer en realidad el primero de ellos es el vilayo famoso vilayo mall que lo tenemos justo atrás de nosotros y dicen que es uno de los malls más bonitos del mundo así que lo vamos a conocer no vamos a entrar a ver qué tal es y justo está también al lado de otro monumento impresionante edificio en la spirit tower de acá de doha que es una torre un edificio con una forma un poco extraño un poco diferente y que bien también es uno de los emblemas de esta zona de la ciudad bien bien esto está bastante lejos en realidad hemos tenido que tomar otra otra línea de tren existen tres líneas de tren aquí en doha que es la roja la principal la que va a lo largo de la ciudad luego está la verde y la dorada que son las que atraviesan a la línea roja para conectar con los otros puntos de la ciudad muy bien hemos tenido que tomar la línea dorada entonces vamos a cruzar la pista para entrar al vilayo mall primero y visitar qué tan chévere es lo estamos viendo por afuera con carl forest es una marca de supermercados me imagino que debe estar aquí también bien bien vamos a buscar la entrada para este supermercado o perdón para este mall que como les repito lo considera uno de los más bonitos aquí en doha y en el mundo en general a ver vamos a ver si es verdad muy bien y la verdad no mentían porque es considerado uno de los más bonitos del mundo y es porque está inspirado en venecia que aparte es mi ciudad favorita del mundo y que lo han puesto por todos lados en realidad por todos lados del centro comercial está este techo dando la impresión que siempre está de día como un atardecer eterno impresionante y pues los canales que le han puesto al centro comercial en medio que recorren todo el lugar pues que hacen de este centro comercial que sea un verdadero atractivo turístico y pues obviamente las tiendas alrededor muy bien pero se ve espectacular la verdad el centro comercial no mentía está hermoso y si es un lugar turístico que tienen que venir a visitar y bueno si pueden hacer compras también no que más donde salen las góndolas creo que están ya vamos a ver cuánto está 10 catarys pues está realizar este paseíto en góndolas aproximadamente unos tres dólares probablemente sea una vuelta de unos minutos pero este reciente económico la verdad no me parece mal 10 catarys 3 dólares por pasearse está muchísimo más barato que el original obviamente así que si ya están por aquí quieren sentir que es un paseo por los canales de venecia pues este es una buena opción muy bien muy hermoso lugar sin lugar a dudas lleno de puentes también que cruzan de un lugar a otro como el que está atrás de nosotros tipo venecia en realidad y también arriba mucho más arriba en segundo piso por acá se les puse una balsa la verdad que pega mucho estos dulcitos de en las góndolas muy cómodos la verdad tienen bastante cojida bien muchos restaurantes obviamente y ese enorme ya voy recorriendo pues varios bloques de los canales y si es muy muy grande el centro comercial y espectacular sin lugar a dudas por acá entramos a otra área es tan espectacular como la anterior parte de comidas este igual impresionante que se llama gondolandia es un parque de diversiones dentro del supermercado dentro del esto guau miren espectacular realmente impresionante es un parque de diversiones dentro del dentro del mall no como podemos ver ahí juegos grandes carrito chocón es el gusanito y se ve algunos juegos realmente de estos que están pues como tipo play lampar no muy bien y efectivamente acá hay shows es enorme el escenario que están entrenando por eso es que está cerrado en realidad muy bien aquí llegamos a una zona donde da la apariencia de estar oscuro y luego vamos a salir a la otra calle y vamos a ver que está de día para el otro día que decir que todo esto está perfectamente acondicionado con aire no sé de dónde sale pero la verdad no se siente ningún calor por ninguna de las calles guau y esta parte es sencillamente espectacular no sé de lo hermosísima del diseño del centro comercial es un mall no sé de lo que está inspirado en la cultura no sé creo que está inspirado todo en la cultura sigue no es enorme el centro comercial y acá llegamos a una sección donde ya todo se ve mucho más lujoso la verdad con marcas no ralph loren entre otras mucho mucho más fácil y mucho más elegante impresionante servicios higiénicos por donde sea así que no le falta nada este centro comercial y es bellísimo y finalmente hicimos nuestros recorridos en la góndola está 10 reales por persona pero eso es si es que son más de uno pero si es uno solo tienen que pagar 20 reales como en mi caso mío algo muy curioso que he descubierto es que en realidad el gondolero no hace mucho esto es automático son eléctricos he visto que le ponen una batería y sigue un recorrido totalmente automático el paseo que se hace 2 no sé cómo lo hacen la verdad pero no no se mueve nada no hay nadie quien controle nada esto está automatizado completamente y simplemente se va automático como un carrusel y da la vuelta espectacular realmente y bien entretenido perfecto aparte hemos visto que hay trencitos también aquí en el centro comercial hay una réplica del bus británico pequeñito a escala donde también pueden pasearse por las calles de este villaggio mall que es enorme como les indicamos estamos terminando nuestra visita aquí pero vamos a aprovechar que estamos en esta área para visitar algo otros lugares turísticos que están muy cercano hay un parque enorme también muy cerca en esta área donde está el centro comercial vamos a pasar por uno de los puentes que asemeja al canal de venecia y pues vamos a aprovechar todo eso para visitar entonces chicos muy bien nos ha encantado tienen que venir a visitar este villaggio mall hagan o no hagan compras igual dense paseíto que no es muy caro pasearse en la góndola aquí del centro comercial espectacular muy bien y saliendo del centro comercial villaggio al frente nada más encontramos la aspiro tower o aspiro tower perdón la aspiro tower que es esta torre enorme construida aquí en doha en el año 2006 en honor a los juegos olímpicos asiáticos que se realizaron por un arquitecto qatarí y que tiene una altura de 300 metros esa es la altura total de esta torre en esta forma aspiral precisamente por eso es que se llama así y que pues es un lugar bonito ya que están por aquí para poder pueden aprovechar pues para tomarse unas fotos espectaculares con la torre no creo que también se puede visitar por dentro vamos a ver si tiene un costo esto todo esto se encuentra dentro de un parque que se llama aspiro park que es toda esta zona en donde estamos nosotros ubicados aunque es precisamente todo esto todavía es el centro comercial que como le dijimos es muy muy enorme muy grande y pues al frente nada más está esta torre emblemática de doha no para llegar aquí recuerden tiene que tomar el metro la línea dorada hasta el final la última parada facilito ahí bajen y ahí se van a encontrar con estos monumentos aquí perfecto aquí está justo una de las entradas al village al villayo perdón al villayo mall bien llegamos a las faldas mismas del aspiro tower miren qué vista más bonita de este de esta pileta que está aquí delante de este aspiro tower y ojo por si acaso también tiene hotel adentro nos hemos averiguado que sí y bueno normalmente hay acceso como obviamente como un tour pagando hacia ahí hacia para subir arriba al mirador de esta torre de 300 metros pero durante esta época de la copa del mundo que estamos pues dice que no porque hay eventos que están haciendo ahí pero si ustedes vienen en otra época del año me imagino que sí podrán hacerlo y bien justo al frente también está uno de los ocho estallos que se han construido para este mundial que son espectaculares ayer estuve en uno de los partidos no en este en otro realmente increíble y este es otro de los estadios que están aquí ya que están por aquí desde una vuelta seguramente cuando no sea la copa del mundo va a estar más abierto esto y se va a poder acercar un poquito más incluso tal vez se puedan llegar a visitar los estadios como lugares turísticos ahorita sí está un poco difícil no porque están cerrados los accesos a los estadios sólo pasas cuando tienes entrada en fin este es el estadio internacional califa así se llama es uno de los que va a sobrevivir porque hay algunos de estallos que va se van a desmontar justamente para ser donados a otros lugares o al menos eso es lo que yo tenía entendido bien ahí con la vista espectacular del estadio atrás que lo vemos y a spirit tower para este lado pues nos vamos a despedir de este vídeo pero todavía no de catar vamos a seguir visitando más lugares hermosos de esta impresionante ciudad nos vemos chicos hasta la próxima a